¿Qué es Edwin Bernal? Edwin Bernal, ¿cómo estás? Sí, tienes toda la razón. Pues buenas. Los trucos definitivamente, los tips ayudan. Hay algo que es cierto y es que en las estrategias de social media hay material, mucho material escrito, hay mucha información escrita y el concepto de experticia está dada en la efectividad. O sea, si su campaña fue efectiva, wow, ya eres experto. Pero esa experticia también está dada en el volumen de errores que usted haya cometido. Para mí, experto es alguien que ha cometido todos los errores posibles en una misma materia. Eso es muy, muy importante. Si vos has cometido muchos errores, hombre, y has aprendido de ellos, eso ya te vuelve casi un experto. No en cometer errores, ojalá, sino en corregirlos. Eso es muy, muy importante. Pero hablando del tema de social media, van a encontrar muchos tips, muchos truquitos. Y no nos digamos mentiras. Crear espacios en redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Hi-Fi, Sonic, Otaged o cualquiera de ellas. Inclusive las colombianas, que hay bastantes redes sociales colombianas con unos targets de mercado muy definidos. Trabajar sobre ellas aporta, o sea, hacer algo, cualquier cosa. Aporta clics, aporta vínculos hacia tu sitio, aporta que tu posicionamiento web suba, aporta que tu encontrabilidad tiene más posibilidades. Hay varios juegos que representan ahí. Trucos, tips, les voy a dar unos ejemplos simples. Y es, yo aplico uno que es muy importante, y el que ustedes tienen que considerar. Ninguno de los que está ahí sentados, ninguno de los que estamos aquí en esta sala, vende lo que supuestamente vendemos. Aquí no hay nadie que venda productos o que venda servicios. El que salga a decir, yo vendo páginas web, o yo vendo campañas en social media, o yo vendo campañas en email marketing, está siendo obtuso, tiene una miopía empresarial. Nadie aquí vende productos ni servicios. Todos vendemos el beneficio de nuestro producto o el beneficio de nuestro servicio. A la luz de eso, el que vende colchones, no vende colchones, el vende comodidad. El vende sueño, descanso. El que vende, por ejemplo, computadores, vende espacios para poder colocar información. Y con esa visión amplía estos productos y servicios. Y eso es muy importante, porque es que ampliando esos productos y servicios, usted llega a redes que realmente le sirvan. Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Y curioso, además. Una amiga mía vende ropa de cuero muy ajustada. Muy, muy ajustada. Ropa de cuero muy ajustada. Muy interesante. Muy al cuerpo. Ese contacto está interesante. Ah, ok. Ahí son de interés el contacto. Ella me decía, Edwin, ¿yo cómo hago para vender mis productos? Chaquetas, camisas, pantalones para dama. ¿Dónde encuentro el público? Porque no es un tema sencillo. Además, que no todo el mundo está dispuesto a vestirse de esa manera. Entonces, se creó un grupo en Facebook. Yo no sé si exista todavía. Hasta donde yo vi existía, y eso fue hace dos años. A mí me gusta vestirme como Trinity. ¿Y qué? Ese era el nombre del grupo. Simple. Puntual. Pues vamos, que ha llegado un grupo de gente y mujeres que se han escrito porque es que Trinity se vestía feita. Trinity de Matrix, ¿no? Trinity de Matrix. Para adecuar a todos los asuntos. Es muy buen punto. Trinity de Matrix. Entonces, ¿qué resultaba? Que ella empezaba a publicar información en ese grupo de sus productos y se apoyaba del blog. Y, por cierto, era un blog. Ella no tenía un portal de comercio electrónico. Ella tenía un blog hecho en Blogger, donde publicaba las fotos de los pantalones, de los modelos. Ella era la modelo. El esposo le tomaba las fotos. Ese era el ejercicio. Simple. Era un ejercicio muy interesante. Y logró éxito. Y así van a encontrar muchísimas más características. Por ejemplo, otro caso especial. Una compañera de trabajo que tiene una empresa, una mini empresa de fábrica de chocolate. Entonces, ella vende chocolates en distintas formas, hace los moldes, fabrica todo. Entonces, ¿cómo llegaron a un producto? Pues, empezaron a crear gente, a buscar los grupos, porque ya existen grupos que aman el chocolate, les gusta el chocolate, el chocolate blanco, el chocolate agrio. O sea, todas las posibilidades. Ellos empezaron a llegar a esos grupos y a darle información. Entonces, miren que la estrategia fue diferente. Ellos no crearon grupos. Ellos buscaron lo que ya existía. Entonces, son trucos bien interesantes. Y en todas las posibles redes que puedan trabajar. Entonces, llegar a esos mercados es, miren las oportunidades y no se casen con un único modelo, sino creen distintos. Otro truco, otro tip, por ejemplo, interesante. Hay una empresa fabricante de muñecos de peluche. No voy a decir la marca. Es muy reconocida, pero tiene una fábrica de muñecos de peluche y esta gente se metió a las redes sociales, pero vaya de qué forma se metió. Usted puede regalarle a un contacto suyo el muñeco de peluche y si él decide comprarlo o no comprarlo, lo compra directamente a través de redes sociales. Ellos no esperaron a que la gente llegara a la página web de esta empresa y dijera, ok, aquí están los productos y qué tal. No, ellos fueron a donde estaba la gente y le empezaron a ofrecer espacios de ese tipo. E inclusive crearon concursos para, si por ejemplo, yo a vos te regalaba un peluche, por ejemplo. Entonces, si creábamos una historia, un cuento de ese peluche, le poníamos nombre y todo eso, entraba a concursar. El mejor cuento ganaba el peluche. Esos son elementos que realmente marcan la diferencia y marcan otra posibilidad de contactos con los clientes. Y ahí para allá ustedes pueden ahondar en distintas posibilidades, pero es eso, creatividad e impulso en los espacios donde está la gente, las redes sociales. Vamos a mirar una presentación que va a abarcar de ese tema y es cómo llegar a este ejercicio, porque si se dan cuenta, todo esto de Treses Media ya lo hemos comentado, pero es el juego de la conversación. Todo este tema que les he comentado, creen aplicaciones en redes sociales que no es difícil, créanme. Yo los invito que, por ejemplo, en Facebook hay una opción que se llama Desarrolladores en la parte inferior y miren eso, exploren. Crear aplicaciones es sencillo. No se necesita ser programador, tener una experiencia básica en programación, código HTML y pueden crear sus propias aplicaciones. Lean y verán que van a encontrar muchísima información y cosas muy, muy útiles. Entonces, lo que les estoy diciendo es, hay un grupo de elementos de piso que van a sostener el ejercicio de la conversación. Elementos que, sea un grupo, sea un perfil, sea un evento, sea un page, sea un video en YouTube, sea lo que quiera que ustedes hagan, espacios de microblogging como Twitter, todos están sostentados en el mismo piso, que es lo que les voy a comentar. Ok, retomamos conceptos que ya hemos hablado antes. Hemos hablado del tema de social media, ya ha sido el pan de estas dos últimas charlas relacionadas con campañas en social media. Entra un concepto interesante que es el tema Empresa 2.0, que es la empresa que concibe o que tiene en cuenta a la gente dentro de sus proyectos. Proyectos de creación de producto, de mercadeo, de marketing, sostenimiento, post-venta, pre-venta, o sea, que involucra a la gente, a sus contactos en la organización. Ese es el concepto de Empresa 2.0. La diapositiva que están viendo en este momento habla de eso. Empresa 2.0 es muy relativa al concepto de social media, que es lo mismo que la conversación. Conversación, insisto, sobre la cual sostenemos todo lo que hagamos en redes sociales. Es el principio. Venimos a la siguiente slide y hablamos de eso. ¿Cómo es el trabajo de una conversación? Suena tonto, pero hablemos de qué es conversar realmente. Conversación se requiere de personas que interactúan, personas, no máquinas, no robot que conteste preguntas, no un servidor que reciba correo electrónico, sino realmente que haya alguien involucrado en la organización dispuesto a contestar y a colaborar con la gente. Entonces, eso es muy importante. Una conversación que está entre personas, entre consumidores. La gente que compra el producto, la gente que está dispuesta a criticar, no me gusta este control remoto porque no es usable. Yo espero cambiar canales con el botón de arriba y abajo y subir y bajar volumen con el de los lados o viceversa. Y el control no viene así. O sea, si yo no escucho a la gente, no me doy por enterado. Eso juega dentro, muy importante. Entonces, conversación entre los consumidores, entre los empleados de la compañía, que es muy interesante y muy importante al final, entre los inversores, entre la gente que realmente aporta. Hay una historia muy interesante que es el de una licuadora. La página web es ¿Qué quieres mezclar? Donde un gran empresario coge una de las grandes licuadoras, no voy a hablar de la marca ahorita, coge una de las grandes licuadoras industriales, modelo industrial, y en internet te pregunta ¿Qué quieres que licuemos? Entonces la gente decía, una bola de billar y ¡pum! metía bolas de billar. No, una bola de bolos y metía la licuadora, bola de bolos, un palo de billar, ¡rum! metía a licuar. Y era muy interesante la historia. Pueden buscar en internet modelos de licuadora, campaña, marketing, ¿Qué quieres licuar? Han metido celulares, iPhone, llegó un punto en que se cansaron de licuar cosas físicas y empezaron a licuar ideas. ¿Qué pasa si licuó y fundo a tal persona con tal persona? Entonces se crea tal persona. Fue una campaña de marketing impresionante. Es muy, muy interesante, pero porque la compañía estuvo dispuesta a escuchar a la gente a través del espacio web, entre los empleados que vendían la licuadora y entre los inversores que empezaron a crear un producto muy especial para las amas de casa. Entonces ese es el modelo. Y la más importante, que es la suma de todos, la gente. O sea, todos aquí somos humanos. Si un político, por ejemplo, se pone a hacer en campaña en social media y no es capaz de escuchar o participar, se queda corto. O sea, sigue haciendo la misma campaña de política, solo que la hace en web. En cambio, si crea espacios de participación donde está dispuesto a que le pregunten cualquier cosa, eso es otra cosa. O sea, ahí realmente empezamos a jugar con el social media. ¿Qué cosa es la conversación? ¿Qué elementos tiene? Uno de los elementos para que la conversación sea efectiva es que tiene que ser vibrante, tiene que mover a la gente, tiene que entregarle algo que realmente los haga temblar o los haga pensar frente a un elemento. Por ejemplo, es muy común escuchar conversaciones de campañas en honor o de cuidado de la madre tierra. Por eso es que se presentan conversaciones. Cuando yo digo conversaciones es cualquier interacción online, donde la gente critica el consumo de petróleo o, bueno, todo lo que puedan imaginarse ustedes de campañas ambientales. Otro de los elementos de las conversaciones es que tiene que ser emergente. Por eso videos como el de Susan Boyle fue tan fuerte, porque era emergente, nacía de cualquier otro video, era algo completamente atípico. Y por eso es que realmente la gente dice, wow, qué interesante, qué buen material. ¿Divertido o no? ¿O no te pondrías a ver un video de alguien cayéndose a un lago? ¿O no te pondrías a ver un video de gente con caídas estrepitosas en bicicleta, en moto, estrelladas? O sea, hay algo de morbo, pero funciona. Algo que sea divertido, algo que sea chistoso, funciona. Si podemos hacer que nuestras campañas en social media tengan algo de divertido, y les voy a dar un ejemplo particular. Una emisora creó una aplicación en Facebook. Esto es colombiano. Creó una aplicación en Facebook donde la gente decidía, decía su estado de ánimo, y de acuerdo al estado de ánimo, le colocaba la música. Y era una aplicación de Facebook, dependiendo su estado de ánimo y una que otra palabra que le preguntaba. Eso es divertido porque genera una participación. ¿Y qué le está diciendo la gente? No es lo que nosotros queramos programar, es lo que tú necesites escuchar o lo que quieras escuchar. Eso es un tema muy importante y hace parte del social media emergente, del social media participativo. Irresistible. Si haces elementos, campañas, yo no me acuerdo, Edison, ¿vos recuerdas la campaña que había en Facebook donde uno podía calificar las fotos de si le gusta o no le gusta la foto de alguien que está en Facebook? Uy, por supuesto. Y hay varios sitios web. De hecho, hace poquito traté de entrar a ese sitio web, yo se los pongo en el foro, promesa, en donde usted entra a esa campaña social, a esa red social, si es bonito. Es decir, uno sube la foto, llena los datos y la gente que ya está adentro comienza a calificarlo. Y si no tiene suficiente, fácilmente en 24, 48 horas, si uno no tiene los votos suficientes, lo siento, no entras. Entonces, es una de beautifulpeople.com, creo que es que se llama. Y entonces, claro, es una red social como muy específica y es para bonitos, o sea, es algo curioso. Irresistible. Irresistible. Y ahí vienen otras historias, la campaña de social media que hizo la empresa de maridos por alquiler. ¿Se alquila marido? O sea, el solo término uno lo pone a pensar, pero se alquila personas que ayudan en los oficios de la casa. Y aclaramos. El técnico manitas. El técnico manitas. O sea, ¿quién vaya y le ponga la luz, por ejemplo? Ese es el ejercicio. El simple proceso de que sean irresistibles hace que la gente entre, trabaje, las de karma, el consejo de tal persona, el consejo de alguien chistoso. Esas son campañas irresistibles. ¿Qué es el que no? Ay, qué nota, chévere jugar. El de tejo. La campaña irresistible del juego de tejo en Facebook. Es sobre su temporada que era muy, muy fuerte. Entonces, hacer campañas en social media basadas en el concepto irresistible en la conversación marca la diferencia. ¿Vas a comentar algo? Sí, un ejemplo como para que lo revisen por ahí. Yo sé que despierta un poco morbo, pero yo lo leo. Yo lo leo como por comparar. No sé cuál es el encanto. Yo todavía no he podido definir. Creo que se llama ascodevida.com. El asunto, yo sé que suena durísimo, ¿verdad? El asunto es que la gente que hoy tuvo un día pésimo llega y dice, yo quiero compartir mi día pésimo. Entonces, por decir alguna cosa, dicen, hoy salí por la calle, no sé qué, me iban a robar y finalmente pasó algo. Entonces, lo colocan. Y la gente comienza a votar y a decir, se lo buscó, no lo buscó, no sé qué, y le contestan. ¿Ese sitio web de qué se mantiene? Porque uno diría un sitio web para que la gente se queje como de qué se va a vivir. Pues, pauta publicitaria. Por ejemplo, eso es otro esquema. Eso es muy interesante. Y tengo un ejemplo también puntual. Hay una empresa que se llama Marca Social. Marca Social es una empresa donde tú puedes publicitar el logo de tu empresa y esperar que la gente dice ella. Y ahí, obviamente, pueden haber comentarios buenos como pueden haber malos comentarios. El modelo de negocios de ellos es crear el departamento de quejas y reclamos online para las empresas. Ese es el funcionamiento básico de Marca Social. Esa es una visión muy interesante y se basa en la conversación. Es un tema muy, muy interesante. Otro de los temas que estamos hablando en las redes sociales, en la conversación, tiene que ser profundo. A veces las cosas banales funcionan, definitivamente. Pero cuando es profundo, cuando toca fibras, cuando realmente nos mueve, es que realmente actuamos. Cuando hay movimiento del inconsciente colectivo, tristemente lo que pasó con Haití, o sea, definitivamente movió en redes sociales una cosa absurda el movimiento del inconsciente colectivo y la gente realmente empezó a participar y a colaborar. Entonces, tristemente insisto, pero eso realmente mueve elementos, mueve campaña, mueve lo que se está trabajando. Miren la siguiente diapositiva. ¿Por qué tanto esfuerzo? Ustedes me dirán, en este punto yo creo que estamos convencidos de que la campaña de social media funciona, de que las campañas de redes sociales, obviamente haciéndose bien, trabajan de que se requiere meterle mano. Pero, por si alguien tiene dudas, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué no me puedo quedar con mi sitio web y todo eso? Ok, listo. Es entendible y es muy respetable. Primero, aquí le diría, alguien que me diga, ¿y para qué tanto? Yo lo primero que le diría, ¿a usted le interesa llegar a nuevos mercados? No, me interesa quedarme con lo suyo. Listo. ¿Usted no tiene competencia? No. Ok, no haga campaña. Buenísimo. Para que es igual si, si seguramente usted tiene campaña, él sí se va a meter en redes sociales. Y él sí de pronto le puede quitar a esos clientes. Ok. ¿Por qué tanto esfuerzo? El 76% de los consumidores no creen que las marcas digan la verdad. Eso es un tema muy importante. Y otro tema muy importante, somos inmunes a la publicidad. O sea, ya miramos páginas web y donde se muevan banners, donde se muevan objetos, ya ni los miramos. Somos, ya no miramos las vallas, pocas veces lo leemos. Tiene que ser algo suficientemente interesante como para que la gente se cautive en un paradero a voltear a mirar un aviso. O leer los avisos que aparecen encima de los taxis. O etcétera, etcétera. Somos inmunes a la publicidad. Inclusive cuando estamos viendo televisión empezamos a canalear cuando cambian los comerciales. Ya nos cansamos. Hasta el punto que las telenovelas y programas tienen que irrumpir a la gente. Antes de que termine la novela, pum, te vendieron la publicidad y se rompe la pantalla con un dolor de cabeza y cosas como esas. Porque son conscientes que la gente ya no le gusta eso. De que la publicidad es un tema que, la publicidad intrusiva es un tema que la gente ya está cansada de. Ya lo había comentado de pronto en otra presentación, pero ya les había dicho. Miren, miremos de quién nos fiamos más. Nos fiamos más, por ejemplo, el 62% de la gente se fía más de la opinión del académico. Otro 62% de un doctor. Pero hay un tema muy importante. El 61% nos fiamos más en lo que personas como nosotros dicen. No lo que dicen las marcas. Y seguimos haciendo modelos de publicidad esperando que la gente llegue a nuestros sitios web y trabaje sobre ellos. No. Tenemos que hacer campañas de publicidad basadas en social media que involucren a la gente, involucren a lo que ellos hacen en donde ellos están para que puedan, ojalá lo más importante, recomendarnos. El principio básico de todo, recomendar. Si usted no crea formas de recomendación para sus sitios web y para sus proyectos, hombre, se está perdiendo un espacio muy grande. Edison. Yo te cuento un ejemplo que me pasa a mí. Bueno, dentro de las cosas que yo hago, yo escribo una columnita tecnológica por ahí en una revista y es curioso, tiene más visitas por Facebook, es decir, vienen más de Facebook que navegantes directos. Y es muy, o sea, la gente que entra al sitio web de esta revista, claro, cuando encuentra el artículo, de pronto dice, ajá, tecnología, entra y lo lee. Pero ocurre que más o menos del 60, 70% de las visitas llegan a través de Facebook o redes sociales. Por ejemplo, yo termino de escribir el artículo, lo pongo en Facebook, le cuento a mis amigos que ya terminé la columna y ellos comienzan a visitar a partir de ahí y ellos comienzan también a recomendarlo y lo pasan también entre redes. O sea, yo por lo menos casi no trabajo Twitter en gran, o sea, con la misma fuerza que Facebook. Pero curiosamente esos artículos llegan, la gente llega más es por las redes sociales, por el comentario, no tanto porque realmente estén entrando a eso. Entonces, definitivamente el comentario de la gente y el te recomiendo funciona mucho. Sí, es muy importante. Hoy precisamente se publicó un artículo en la web que demuestra que Facebook es mucho mejor herramienta para redes sociales, para negocios empresariales que Twitter. No significa que Twitter sea malo, pero Facebook como herramienta de negocios sirve. Sigamos mirando la presentación y les sigo mostrando elementos importantes del por qué tanto esfuerzo. Ese mapa que están viendo en este momento corresponde al mapa de las redes. O sea, esto es un mapa del tamaño de los países de las redes sociales, pero miren lo interesante, esto es para 2007. Para 2007, MySpace era del tamaño de lo que podríamos hablar hoy en día Alemania, España, que era muy, muy grande. Apenas Facebook estaba haciendo el tamaño de Italia, comparado en tamaños, pero hoy en día si comparamos Facebook, Facebook del tamaño de una vieja Rusia, de una antigua Unión Soviética, entonces la gente está ahí. La gente está en las redes sociales y seguimos trabajando solamente en portales. Recuerden, un portal web solo representa el 20% de una estrategia en Internet. El resto se basa en redes sociales, email marketing, social media, colaboración, comunicación, etc., etc., etc. Hay muchísimo más por delante y tenemos que considerar esos procesos adicionales si queremos ofrecer una óptima campaña para nuestros clientes e inclusive para nosotros mismos para hacernos conocer. Miremos el siguiente slide, definitivamente es un tema. Para abril del 2009, la cantidad de usuarios de Colombia en Facebook era de 4.500.000, de las cuales la mayoría eran mujeres y lo interesante era el tamaño de la población. Decimos que la mayoría de la gente que entra a Facebook son jóvenes. Hombre, gran mentira. Estamos hablando de que hay una población adulta muy grande que está entrando a esas herramientas. La población entre Facebook está entre los 14 y los 40, 50 años. Entonces, la gente está allí. Hay que llegar a la gente y poder participar con ella. Hablemos de Twitter. ¿Cuántos contactos tenemos? Por ejemplo, la red social de Twitter. 19 millones de visitantes a nivel mundial, de los cuales 1.500 son trinadores. La palabra trinar, la palabra trinar es escribir en la plataforma de Twitter. Entonces, 1.500 trinadores constantes, el 3% de ellos crean. El 3% de la población mundial de Twitter son los que crean los contenidos. El 10% son los que pasan la voz y el resto es el que los lee. Hay que ser parte del 3%, que son los más influyentes. Si ustedes eligen trabajar en las redes sociales y están dispuestos a querer unirse al mundo de 2.0 y a ser parte de ese proceso, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es la fórmula mágica para ese proceso? El primero que les diría es hagan parte, hagan parte, hacer presencia, hacer presencia en ellas. Mínimo una vez al día, mínimo dos, escribir, se demoran 5 o 10 minutos en escribir un comentario, hacer qué están realmente haciendo, voy a hacer tal proyecto, estoy escribiendo tal artículo, estoy estudiando tal tema. ¿Qué pasa? Sus contactos empiezan a leer. Oiga, esta persona sabe sobre ese tema, esta persona está enterada sobre ese tema y le aseguro que empiezan a llegar nuevos contactos pasados con ese tema. Hacer presencia. Hacer presencia también representa meterse en grupos, comunidades que realmente estén acordes con su perfil profesional, con lo que usted espera hacer o lo que su compañía empieza a trabajar. Eso es muy importante. Si usted no hace presencia en esos grupos, nunca se va a enterar de lo que hacen. Y enterarse de lo que hacen ellos es que eso también pase la voz y la gente lo empieza a tener en cuenta. Clave. Segundo, empiecen por escuchar. Escuchar es muy importante en las redes sociales. Es la segunda parte. Ok, ya estoy aquí y miremos qué hacen aquí. Lean, documenten, infórmense. Infórmense, por ejemplo, si usted está interesado en, qué sé yo, en estrategias de email marketing. Ok, métase a redes sociales, grupos, eventos relacionados con email marketing y empiece a escuchar, a leer, a informarse. No empiece a hablar, a decir que usted sabe cuando de pronto. Seguramente sí sepa, pero hay gente que sepa más que usted. Escúchenos y haga partícipe de ellos. Entérese de cuáles son las personas que están detrás de esas redes sociales. Y lo mejor de todo es ser amigo de los moderadores. Esa ahí dispara completamente sus contactos y su networking se mejora sustancialmente. Siguiente slide. Este acorde anterior, si escuchamos aprendemos. Creo que ya lo expliqué y es claro. O sea, aprender en ese proceso y se aprende, aprender de ese proceso. Seguramente en ese proceso usted va a ver gente que habla basura, que perde el tiempo, que hace mucho ocio. La meta es que si usted ve redes sociales que la gente hace mucho ocio, la invitación es usted debe proveer el ocio. Funciona como herramienta de negocios. O sea, usted puede decir, hay que están criticando a una mujer que está diciendo mentiras en internet. Hombre, créese un juego donde se haga una mofa de lo que ella está diciendo. Y le apuesto que ese juego es muy visitado. Es una estrategia espectacular. En vez de hacer ocio, de hacer partícipe del ocio es proveerlo y vivir de los medios, de la publicidad que esto genera. Es una opción muy, muy interesante. Cuando usted se empieza a ensuciar un poco, cuando empieza a participar, en ese instante la gente empieza a hacerlo partícipe de la conversación. Hacerlo partícipe de la conversación es sencillamente hablar con usted, charlar. Oiga, qué buen artículo, felicitaciones. Que tengas un buen día. Yo no le creo eso porque tal cosa. La gente empieza a participar de lo que usted dice. Y ahí viene una frase que me encanta y es, ¿quieres que te compremos productos? Nosotros, nosotros queremos que nos pongas atención. Creo que es la mejor frase que puede resumir a nivel empresarial las estrategias de social media. Nosotros queremos que nos escuches, que participes con nosotros y ahí sí yo voy y te compro productos. Productos que tú esperas venderme a través de espacios de social media. Algo muy chévere, la imagen creo que lo dice todo. Rodecen de gente que esté en social media. Rodecen de gente de contactos. De gente que ya tenga estrategias y hagan esos contactos como un elemento interesante. Tengo dos diapositivas, tres diapositivas más que mostrarle y fáciles. Con esta frase creo que decimos muchas vainas. Entonces, deje de interrumpir, dejemos de interrumpir a la gente en lo que está interesada y seamos parte de eso. Seamos parte de lo que la gente realmente le interesa en los espacios donde está esa gente. No esperemos que la gente se interese por nosotros. Seamos el motivo de interés de ellos. Esa frase es muy importante y creo que resume todo. Tómense en un tiempo, no experimenten o experimenten basado en lo que escribieron en un papel y documentenlo. No lo hagan por el azar porque hay que mirar qué funciona esto y mirar. No, planeenlo. Hagan un proceso de planeación de toda su estrategia web. La palabra es estrategia web. La palabra no es página web. Es estrategia donde la página es parte de ella. Hagan presencia como quieran. Puede ser con su portal web. Puede ser con una página web interna en su compañía. Puede ser en los motores de búsqueda. Es muy importante que usted haga presencia en los blogs, en los perfiles de redes sociales, comunidades, eventos. Y lo más importante, integren todo a su estrategia de social media, a su estrategia en campañas, porque eso les va a ayudar muchísimo para ese proceso. Termino. Termino esa rápida presentación, un poco acelerada, con una imagen que me encanta. Es de Maurice Cornelius Escher, donde él dibuja lo que ve. Permítase en dudar. Permítase en replantearse todo lo que ustedes hagan. Permítase en que si hicimos esta campaña, tengo que definir cómo voy a medir la campaña y su respuesta. ¿Me sirvió? ¿No me sirvió? Ok, no me sirvió. Otra estrategia que falló. Si ustedes hacen las cosas porque alguien les dijo, hombre, la primera frase que yo utilizo normalmente en mis conferencias, no me crean nada. Solamente con su experiencia le pueden formar conocimiento. Lo que yo les doy es información. Lo que cada uno de nosotros lo que hacemos es información. Conviértala en conocimiento a través de su propia experiencia. Yo creo que con eso concluimos esta parte e iniciamos la parte de sección de preguntas, Adison. Sí, yo creo que el tema está calientico. O sea que vamos a ir a la parte de sección de preguntas y respuestas y, bueno, hay más material de ahora en adelante, ¿no? Ok, estamos en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.